No me quieras ver No, 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 no me quieras ver Yo no quiero que me veas, no me quieras ver Créate nuestras fronteras, no me quieras ver Si viviste tu presencia, no me quieras ver No, 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 no En mis sueños cada noche siempre estás Eres mía, cada día parece verdad En mis sueños cada noche siempre estás Esta noche será ya realidad No, 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 no Por muchas calles desiertas Almas perdidas van Bajando por una ciudad de luz Yo iré con ellas Por muchas calles desiertas Almas flamantes son Las que alimentan la ciudad de luz Yo iré con ellas Ya Bailando Me paso el día bailando Y los vecinos mientras tanto No paran de molestar Bebiendo Me paso el día bebiendo La coctelera agitando Llena de soda y vermouth Sabes amor mío que no te he fallado Siempre te he querido Porque me has dejado Cambiarte mi vida Y no lo esperaba Ahora esto es un grito No me queda nada Sabes amor mío que no te he fallado Siempre te he querido Porque me has dejado Cambiarte mi vida Y no lo esperaba Ahora esto es un grito No me queda nada ¡Sensibilidad! ¡Sensibilidad! ¡Oh! No, 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 no Porque tú mi dulce amor me trastornas sin razón Nada más que de pensar que me amas Y aunque cueste te diré que yo te conseguiré Y a mi lado tú estarás Y a mi lado tú estarás